La regidora Daniela Torres asegura que aún hay centros de salud cerrados, sin medicamentos doctores o enfermeras. Además indica que ya es necesario incluir especialistas en salud mental que atiendan la zona rural. Pues se tardan en abastecer a lo que es el medio rural, sobre todo las que están a dos horas de aquí, en lo que es el municipio de Durango, no hablemos de los otros municipios. Pero lo que está aquí en el municipio de Durango hay comunidades que están a dos horas. Ojalá y ver ya de veras las clínicas, las que están por el corredor de banderas, había una sola ya cerrada. Vamos a estar buscando el tema más de educación o de tema psicológico. Allá han pasado varios temas peligrosos con los niños en lo que es zona sierra. Lo que acaba de pasar nos preocupa bastante. Yo nací allá en ese corredor y vamos a buscar cómo llegar en el tema psicológico, en el tema de educación, que los niños sean un poquito más educados y más atendidos. Ojalá y los papás nos dejen llegar allá con este tema. La regidora mencionó que con el reciente cambio de la Secretaría de Salud en el Estado, espera que se considere más a la zona rural, ya que actualmente presenta importantes deficiencias en el sector salud. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.